Si no cumplen con los requisitos de la herencia, los voy a desheredar. Uno, hacerse cargo de la administración de la fábrica de chocolates. Tú lo que quieres es sacarme a la jugada y quedarte con todo. ¡Impantil! ¡Lambiscona! ¡Enano! ¡Gorda! ¿Cómo haces falta, caray? Dos, que estén casados legalmente. Casarnos. Hola. Soy su compañera de trabajo, soy su hermana y de paso su novia. ¡No, qué! ¡Ferno! Tres, que tengan descendencia. Un hijo, un bebé. Cientos de pañales olorosos, llenos de caca, muchos desvelones, pocos sexos, surfistas. Suena chido, sí. Ahora, prefiero volverme adicto a los antihistamínicos. Casarme, tener hijos, contarles ser rico que soltero y pobre.